Renita antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal, suba la directiva, a este botoncito rojo, ah y también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba video, recuerda que tengo una gran variedad de videos en los que te puedes pasar y divertirte con ellos, recuerda utilizar mi código que aprende Renita en la tienda de Fortnite, ya dicho esto, vamos con el video Ha llegado mi momento, el plan de robar el diamantito de Mai, es ahora, he estado dos años planeando este robo y por fin me he decidido a robarlo, no tengo ningún plan, hay que improvisar, así que vamos a ello Por fin he llegado, ahí está la base donde Mai tiene su diamante, vamos a improvisar, que debería de hacer, explotar o irme silenciosamente, vamos a hacer una gran entrada dramática Así que explotemos, ¿por qué no? Buah, cojo mi motocicleta, mi, mi pulsar, bueno, aquí voy, ahí voy, den permiso, den permiso Bueno, me acabo de pegar bien fuerte en la cabeza, bueno, a ver, vamos a ver, bueno, me dio un policía Espero no tenga conflictos con esto, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? R Y entro, entrada dramática Adiós Nadie fue a alcanzarme Nadie fue a atraparme Usaré un escudo contra ustedes No hayas que conmigo Adiós Me acabo de pegar bien fuerte Oh, el diamante de Mai Vamos a cogerlo con esta cosa Agarramelo y me lo llevo Bye Adiós Ok, ok, corramos, corramos, tenemos dos estrellas Hay una poli atrás ¿Qué debemos hacer? Un árbol ¿Qué me acaba de ocurrir? Me acabo de pegar con un árbol bien fuerte Bueno, repitamos la escena Bueno, tengo el diamante de Mai Tenemos dos estrellas, debemos correr rápido Vamos Eh, una ropa Acaba de morir otra vez Vamos, vamos Tenemos el diamante de Mai Tenemos dos estrellas Corramos, ¿qué debemos hacer? Tírale una roca Tírale una roca Toma Tenemos tres estrellas ahora Llega un helicóptero No pueden dispararme Usemos una burbuja Oh Tengo unos grandes trucos, ¿eh? Me lleva el diamante de la raza O me meto por el pulso Así Estoy muy cerca Oh, no Un puente ¿Qué debería de hacer? Pero, pero Arranquemos Bueno Al parecer Acelerar no fue buena idea Eh, ¿qué debería de hacer? Miren más a este hombre ¿Eh? ¿Qué? 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 Cojo mi diamante Adiós ¿Qué? ¡El diamante! Oh, sí Y dijeron que no lo iba a lograr Adiós Go, go, go